Hice una araucaria con circulitos y acá te muestro parte del proceso. Esta vez empecé a pintar mientras lavaba en mi auto. Está buena la idea de llevar el cuadernito y mis lápices para ponerme a pintar en esos momentos que tengo que estar esperando algo. Y como en todas las técnicas que hago, siempre tengo que hacer una araucaria. Me falta hacerme una araucaria con los Hamabit y eso lo vamos a hacer esta semana, así que esperen, ese video va a quedar muy bueno también. Me voy a hacer un llavero. En este tiempo solamente alcancé a terminar la araucaria. Me acuerdo que también estuve pintando mientras mi hijo entrenaba, pero creo que por error borré esos videos. Estuve pintando todo lo que era la parte de la cordillera. Y bueno, ahora me encuentro en mi taller terminándolo, la parte de la cordillera, la parte de abajo, que también le puse un poco de verde. Y para el cielo le puse un celeste más clarito, medio verde era. Y bueno chicos, este es el resultado final. A diferencia de los otros trabajos, no le dejé el margen blanco. Creo que me olvidé de poner la cinta. Pero creo que se ve súper bonito. Espero que les guste un montón. Bye.